El chavismo hace propaganda política con los niños, juguetes de supercilita y superbigote, fotos. El gobierno de Nicolás Maduro entregó más de 12 millones de juguetes a niños de distintos sectores del país. Entre ellos Las Tejerías, una localidad cercana a Caracas afectada por un deslave a principios de octubre que cobró la vida de al menos, 54 personas, informó este viernes la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez. Dos niños de verdad que están muy contentos y complacidos con estos juguetes, más de 12 millones de juguetes han sido distribuidos a nivel nacional. Dijo la funcionaria durante un acto de entrega de regalos en Las Tejerías, transmitido por el canal estatal Vechica TV Chica. Rodríguez lideró la actividad en Las Tejerías, Estado Aragua, Centro, donde entregaron más de dos 000 regalos a niños de 20 comunidades de este sector, entre ellos bicicletas y juguetes de superbigote y supercilita. Dos personajes tipo superhéroes creados por el gobierno y basados en el presidente Nicolás Maduro y su esposa, la diputada Cilia Flores. En redes sociales se viralizaron las imágenes de los juguetes que buscan ideologizar a los menores. Alerta Mundial, Arroba Alerta Mundial 2, December 24, 2022 Su noticiero